¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Ale Ríos y bienvenidos al tour por mi prenda de ropa. Pero antes de iniciar, tienen que ver todas las cositas que pasaron antes de la inauguración, porque pasaron muchas cosas. Así que acompáñenme a un pequeño vlog y ya volvemos para ahora sí mostrarles todo lo que hay dentro. ¡Hola familia! Aquí estamos todos completitos. Oigan, es que ya después la Kira no va a poder venir y pues para que conozca. Yo por mientras les muestro, antes de que conozcan cómo va a quedar, antes de que vean el tour oficial de la tienda, les quiero mostrar lo que estamos haciendo ahorita. Ya se pusieron los espejos, aquí también ya está el espejo grande, aquí faltan los viniles, ya están los maniquís. Y lo que estamos haciendo es poner bolsas negras para tapar todo el vidrio. Porque ya una vez poniendo el cuadro aquí arriba, ya se va a ver todo. Entonces, a partir de mañana ya vamos a ir metiendo todo. Mami es parte de Soy Ale Ríos Boutique, ¿verdad? ¿Qué te parece el espacio? Está bonito. Estamos aspirando de que las esquinitas para que todo sea perfecto. Hola, ¿cómo están? Hoy por fin es el gran día de la inauguración de Soy Ale Ríos Boutique. Les pongo en contexto. Mis vecinas. Enseguida tenemos a Seastars Beauty Lab. Me dijeron que me podían maquillar para el gran día y también pues a mi mamá y a la Melissa, el equipo de Soy Ale Ríos Boutique. Entonces, aquí andamos ya listas para la arreglada. La verdad, veníamos corriendo. Estoy temblando porque estoy nerviosa. Ahorita esto lo ven solo, pero más al ratito ya va a estar toda el meriquetengue y pues yo les voy a ir compartiendo. Pero primero, vamos a arreglarnos en Seastars. ¿Ya tienes tu look? Sí, ya. Ya, ya sé que quiero. Oigan, pues ya me están empezando a maquillar, vean. Aquí está Claudia, por cierto. Di, Claudia, hola, hola. Acaba de contar, por cierto, para las personas que están viendo este video y que son de Culiacán. Como les dije, está a un lado de donde va a ser mi boutique. Me dijo que las personas que vengan y digan que vienen de parte mía les van a dar un 15% de descuento en cualquier servicio que se hagan. Ya sea peinado, maquillaje, ponen uñas, hacen cejas. Pasa en todo, prácticamente hacen todo. Neta, me estaban diciendo los servicios y yo me quedo así de que. Así que, pues para que sepan. Hola, nos tocó hacer el team de limpieza el día de hoy, ¿verdad, papá? Sí, aquí nos tocó, vean. Para que vean, ahorita las chicas se están arreglando, están ahorita todo el proceso este de embellecimiento. Mientras nosotros, miren aquí, pues, limpiando, nos tocó ahí. No, no, no te digo. Pero ya, ya me lo acabamos. De hecho, el video sí estaba de dar asco, vean. Me está quedando bastante impecable. Ahorita traemos un dilema porque esa pantalla de ahí se supone que va a reproducir videos 24-7 y no alcanzaron a poner el internet. Entonces, encontramos una tele para poner una foto estática. Peter, ¿no te salía más barato un póster? Sí, pero no alcanzaron a poner el internet. Entonces, tenemos una tele para poner una foto. Y este fue el resultado de mi maquillaje. Yo no tenía pensado, pues, producirme tanto por los tiempos. Entonces, me gustó muchísimo cómo quedó y hasta me peinó y toda la cosa. Entonces, los recomiendo mucho. Son mis vecinas, así que consúmanle, por favor. Pero bueno, ahora sí. Y bueno, amigos, vamos a empezar con el tour. Si se dan cuenta, ya habían visto el logo, que creo que es una de mis partes favoritas. Hoy es el día de la inauguración. Van a venir mis amigos más cercanos, mi familia, para cortar el listón, mi hermano y yo. Pero, ahorita todavía no empieza. Así que aproveché para hacerles el tour de una vez, ya que está todo acomodado. Así como lo van a, o sea, como van a ver ahorita, ya. O sea, ya es el resultado. Les dije que el cuarto video de esta miniserie iba a ser el resultado final. Así que, acompáñenme a ver cómo quedó. Ustedes van a ser uno de las primeras personas que van a pisar este local. No puedo creer que esto ya sea una realidad. Comenzamos el tour, amigos. Bueno, si se pueden dar cuenta, aquí tenemos... Soy Ale Ríos Boutique. Un proyecto que fue bastante complicado, pero muy bonito de hacer. Como les dije, es un proyecto de mi hermano y yo. Mi hermano está atrás de la cámara. Aquí lo que pueden darse cuenta es un sillón. Porque a mí me consta que he ido a boutiques y no hay donde sentarse. Como muchas veces de que vienen acompañando el novio, la mamá, el papá, la muchachona. Y se quedan parados. Entonces, aquí hay un lugar donde van a poder descansar las personas que vengan a acompañar. A las personas que van a venir a comprar. Aquí hay una pantalla gigante. Y, obviamente, hay un porqué de porqué está una pantalla gigante aquí. Se van a estar reproduciendo mis videos aquí todo el día. Va a ser como una decoración extra. Que no es decoración, pero nos va a servir como decoración. Así que aquí van a estar transmitiendo mis videos en el área de la caja. Este logo, yo les dije que iba a estar sí o sí. Es el logo de mi tatuaje. Este es el que estaba en mi estudio anteriormente. Y me lo traje para acá. Muy importante los maniquís. Creo que se van a poder dar cuenta que traen una peluca morada. Sabemos que es algo que identifica a la Ale Ríos. Aquí tenemos a mi amiga, la china, la despeinada. Aquí tenemos a mi amiga, la copetuda Lassie. Mi papá, cuando vio a esta señorita, dijo así como de que... ¡Hija! Ahora tengo dos hijas. Y sí da miedo. O sea, cuando subimos allá en la noche y vemos a Maniquí, es como de... ¿Qué hace la Ale ahí? De repente salgo yo y es como... Así como el meme de Spiderman. Así, o el de gemelas. De... Ahora sí, lo importante de esta boutique, que es la ropa. Yo les había contado que iba a haber ropa de mujeres. Pero también van a haber ropa de niñas. Por el momento solamente hay de mujeres, amigos. No va a haber ropa de hombre por ahorita. Esperemos que más adelante sí se pueda incluir este tipo de cositas. Esta es la variedad de ropa que vamos a tener. Aquí están las blusas, tops, la verdad. Todo está súper bonito. También sus etiquetas. Diseño de mi hermano. Te verás genial. El precio está al lado. Por acá tenemos el área de los blazers. Saben que a mí me encantan los blazers. Les dije que la boutique iba a tener ropa que siento yo que me identifica. Y que sé que mucha gente también. Este es conjunto. Y este que ven aquí es el conjunto que traigo puesto. Que lo van a poder encontrar en Seattle Rios Boutique. Obviamente tenía que ser morado. Toda esta parte la tenemos de pantalones, de jeans. De todas tallas también. No crean que van a ser una talla en específico. Va a haber de todas las tallas. Y van a poder encontrar, siento yo, que mucha variedad. Y por acá tenemos el lado de los vestidos. Bueno, aquí también tenemos los pantalones de vestir en conjunto de los blazers. Y los vestidos. Hay prendas únicas. Y yo se los había dicho en los videos. Tratamos de que la ropa fuera lo más exclusiva que se pudiera. Por ejemplo, esta. Literal, nada más hay una y ya. Entonces, si quieren alguna prenda, pues sí tienen que estar muy al pendiente de SoyAle Rios Boutique, que es la página en Instagram de SoyAle Rios Boutique. Obviamente. Oigan, se me olvidó grabarles el área de las faldas y de los shorts, que está literalmente enfrente del mueble que les acabo de mostrar. Y estas son algunas de las piezas que van a poder encontrar. No sé por qué se me olvidó grabarles esto, pero ahora sí, continuamos con el video. El área que creo que más me gustó de la boutique, que son los probadores. Y ahorita les voy a decir por qué. Este es el primer probador. Y ahí les va. Siento que este espacio yo entro y siento como si estoy en un mini estudio mío. O sea, las personas que me siguen en TikTok, por ejemplo, o en redes sociales, sabrán que estos cuadros son muy de mi estudio porque me los traje de mi estudio. O sea, sí quería que tuviera como que esa esencia. También quise que todo fuera morado. Aquí es en donde ustedes se van a poder probar la ropa. Es como que un lugar muy, muy acogedor. O sea, yo entro y digo, ay, estoy en una casita chiquita, morada. ¡Ay, qué bonito! Y pues hay dos. O sea, si hay una persona aquí, pues hay otro disponible acá. El otro es básicamente lo mismo, pero con otro cuadro. Pero es básicamente lo mismo. Vean, está súper bonito. Díganme si no está bonito. Y ya, si te quieres tomar una foto aquí con la ropa que vas a comprar, porque obviamente, o sea, uno tiene que manifestar que vamos a vender mucho y ya. Te pones aquí y es como si estuvieras en un estudio de la Ale Ríos versión mini. Bueno, estos globos son por el motivo de la inauguración. Obviamente, la primera semana que ustedes vengan, pues los van a ver aquí porque pues queremos que sea como diferente. Ya después no los van a ver. Esto no es parte de la decoración, solamente es por la inauguración. Acá tenemos el área de las niñas. Como les dije, vamos a vender también ropa de niña. No hay mucha variedad si se dan cuenta, pero poco a poco vamos a ir incluyendo más cositas de niña. Así que este espacio está condicionado para eso. Un espejo también, que siento que está muy parecido al que yo tengo. Y con el vinil de Soy Ale Ríos Boutique. Este podría ser un perfecto stand para las fotos. O sea, si tú vienes y te quieres tomar una foto con tu amiga, pues se va a ver divino. Porque se va a ver de que soy Ale Ríos y aparte la ropa atrás. Así que la iluminación también está increíble. Y esta parte también creo que es una de mis partes favoritas. Y ahí les va a Alers Hombres. Bueno, aquí tenemos una zona de playeras que pueden ser unisex. Son playeras Oversize. A mí me encanta el estilo de playeras Oversize. Y los diseños son de Bad Bunny, de Harry Styles, Titanic, BTS. Práximamente van a ver de Blackpink. No me alcanzaron a llegar para la inauguración. Pero de que va a haber de Blackpink, obviamente va a haber. Aquí tenemos pensado llenar. Llenar de playeras de diferentes colores, diferentes estilos. Y pues sí, esta es una de mis cosas favoritas. Porque las playeras, los diseños están increíbles. Y son de muy buena calidad. O sea, la tela que están hechas las playeras, la neta están muy bien. Voy a enseñar esta para que vean más o menos. Todas son Oversize. Todas son grandes. Porque el objetivo es que se vean grandes. Y tienen su etiquetita. Aquí dice Soy Ale Ríos. Y vean, esta es L. Pero si se dan cuenta está bastante amplia. Puede ser para tallas extras. O puede ser para personas que les quede como Oversize. Así que me encantó. Ay, hermano, yo no sé doblar esto. Yo lo doy. Ok. Mi hermana se la encargaba de doblar esto. Porque la neta, soy malísima para doblar playeras. Y si se dan cuenta, pusimos no probar playeras, please. Amigos, no es por sangrones. Es porque realmente se pueden manchar. Muchas veces las mujeres traemos maquillaje. Entonces, como estas playeras, la mayoría son blancas. Se pueden manchar del cuello. Yo he ido a boutiques que las blusas, la ropa está manchada por el maquillaje. Entonces, eso no se ve muy cool. Entonces, decidimos que esta área nada más no se va a poder probar. Porque, de todos modos, son playeras Oversize. O sea, ya dependiendo si la quieres muy, muy floja. Pues ahí agarras de que la XXL. O si la quieres un poquito más pegadita, L. Pero no hay S. No hay... Creo que M hay una que otra. Pero la mayoría son de L para arriba. Porque el fin es que se vea como Oversize. No alcanzamos a poner, pero teníamos pensado poner un vinil. Así parecido como el del espejo de Soy Ale Rios Boutique. Pero con una frase. O sea, mucho más grande. Porque no queríamos saturar la boutique con tanto cuadro. Entonces, de aquí sí tenemos pensado poner una frase. Al principio dije, bueno, estuviera padre como que poner un led. Igual que este, el que está allá. Pero no se iba a ver. Porque realmente esta parte no se ve. Entonces, nada más las personas que vengan por esta área. Van a poder ver. Y tal vez sí va a ver como que muy amontonado. Ahora vénganse para acá. Algo muy importante. Ok. El cuadro tiene un porqué, amigos. No vayan a pensar qué egocéntrica es esta mujer. Sí. También. La mera verdad. Pero yo les dije que el sueño de tener una tienda de ropa fue porque. Yo cuando vi que Anaí lanzó su tienda de ropa. Yo miré que Anaí puso fotos suyas. Y la verdad se miraba increíble. O sea, yo este sueño de tener tienda de ropa lo tengo desde hace años. O sea, desde como los 10, 11 años. Entonces, Anaí en su tienda tenía fotos de ellas y dije, yo algún día. Y siento que el cuadro ahí sí tal vez se vea muy egocéntrico. Pero la verdad me gusta cómo se ve. Y aparte siento que es como para darle el porqué a ese sueño. Ahora, la parte de arriba. Acompáñenme. Esta es la parte de arriba de la boutique. Yo les dije en mis videos anteriores de esta miniserie. Como comunicólogos, sabemos la importancia que tiene tener un espacio adecuado para subir fotos, para que la creatividad fluya. Entonces, aquí va a ser una oficina que vamos a tener para las fotos en redes sociales. Todavía no está adaptado, pero por ejemplo, compramos este maniquí. Porque en la página de mi Instagram no voy a salir yo. O sea, la finalidad es que haya bastante variedad de contenido. Hay veces que sí voy a salir yo. Hay veces que nada más va a salir literal la pura ropa. Entonces, aquí vamos a poner un ciclorama, el maniquí. Vamos a hacer un stand bonito para que se vean bonitas las historias, las fotos. Y el escritorio de la community manager, porque obviamente vamos a tener una community manager estrella. El escritorio lo tenemos pensado poner aquí. Como que ella se sienta libre de decorar su espacio. Síganme a la página de Allerios Boutique, porque recuerden que todo el contenido relacionado a la boutique lo vamos a subir ahí. Y esta, amigos, es la bodega. Realmente no hay mucho que ver. Aquí nada más van a estar de que las cajas de la ropa y bueno. Ahora sí, ya una vez enseñándoles el tour completo de mi boutique, pues acompáñenme al vlog de la inauguración. Porque obviamente tenemos que inaugurar esta tienda como se debe. Así que, pues acompáñenme porque ustedes también son parte de esto. Son mi familia Aller y obviamente tienen que estar presentes. ¡Ay, mi hija! ¡Ay, ya bestia! ¡Los aerodinámicos! Ok, amigos, pues ya empezó esto. Ahorita soy la única que está aquí en la boutique. Estoy poniendo nerviosa y ya están llegando mis invitados. Como les digo, esto es un evento súper, súper chiquito, porque realmente yo no tenía pensado hacer nada. Pero me dijeron mis amigas y mi mamá fue como, y que no, Ale, ¿cómo no vas a hacer inauguración? Entonces lo hicimos lo más rápido que pudimos. Yo mañana pues me voy de viaje. Entonces como que todo fue muy chiquito por lo mismo. Primero no la hizo en el cumpleaños. Llegó arrasando y vean ahorita, pues que él corta el listón mejor. No, ¿qué bracería, Chuy? El Chuy es el amigo que siempre llega a decir, esto es irse a bañar. Sí. Acá atrás está mi compa que no se bañe. Bueno... No, 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 no. Tú primero. No, estamos ahí. Bueno, pues primero que nada gracias a todos por venir. Entendemos que todo fue muy precipitado y la verdad agradecemos mucho su tiempo, su presencia aquí. Que para nosotros pues es un logro gigante esta tienda. Tanto de mi hermano como mía. Pues dimos nuestro nombre porque la verdad que hicimos como que pues arriesgarnos con algo y ya después vendrán más cosas, ¿verdad? Pero por el momento pues esta es su casa. Ya saben que pues aquí van a tener las puertas abiertas. Y pues sí estuvo bastantito pues difícil el proceso, la verdad. Sí, fue más estresante de lo que imaginábamos pero no lo hubiéramos logrado sin la ayuda de mi mamá, de mi papá, que anduvieron ahí todas las noches. Mi papá se venía del trabajo, la melisa, el basúa también que se la rifaron. Pero neta, cada cosa que hacemos siempre teníamos el apoyo de mis papás. Así que pues este negocio también es de ellos. Por eso quisimos que estuviéramos los cuatro aquí y que cortáramos el listón los cuatro porque somos... Este negocio es de la familia Borges Ríos. Nosotros venimos de un mundo de redes sociales, entonces es complicado para nosotros entrar al mundo ya físico, a un negocio ya establecido en Culiacán. Como se los dijimos en su momento, las puertas de la casa están abiertas. Esta es su casa también. Lo que es de nosotros también es de ustedes. Por algo se los invitamos y los incluimos en cada uno de los proyectos y o logros que hemos llegado a tener. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y pues esperemos que nos deseen muy buenas vibras para este nuevo proyecto que tenemos. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Amigos! Pues ya dimos el corte del listón. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bonito momento. Ahí yo cargando el listón como modelo así de carne. Oigan y les quiero mostrar cómo se ve la inauguración de Celia de Ríos Boutique. Por acá tenemos a todas mis amigos, de toda mi familia. ¡Hola, mami, papi, bolos! ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Muy bonito. Todo, todo, diez de diez. ¿Te gustó? Excelente. Quiero comprar todo. Ella es modelo de Celia de Ríos Boutique, ¿verdad que sí? Oigan, vean quién está aquí. ¡Sí, Luz! Oigan, viene desde Veracruz. Bueno, no estaba en Veracruz, pero él es de Veracruz y estabas en Guadalajara, ¿verdad? Así es. O sea, yo le dije, Luz, vas a gastar más en venir que en lo que va a ser, pero ¿por qué viniste, Luz? A ver, explícanos. Porque para mí es algo importante este momento que es el primer gran paso de algo que va a ser súper exitoso. Pues vengo a darles todo mi amor y cariño y desearles todo lo mejor en este nuevo negocio. Ay, mi Luz hermoso. Oigan, vamos a ir juntos a ver a RBD. El primer concierto es con él, con el que voy a ir. Así es. O sea, llevamos súper poquito tiempo conociéndonos, pero hicimos click muy rápido, entonces es como si nos conociéramos de toda la vida. Mildos, bonito, hermoso, ¿qué pediste? Crema. Una esquita. Oigan, acá entre nos les quiero recomendar esta barra para eventos que yo la conocí por primera vez en otra fiesta que fui y la verdad me encantaron los esquites. Puedes contratar barra mix, que son como sabritas. De verdad está muy bien. Y vean, está súper tenero. Es una esquita, ¿verdad? Está bien bonita la presentación, miren. Y nosotros damos comida, entonces la Melissa y yo andamos de qué? Si eres de Culiacán y tienes algún evento, 100% recomendado. ¡Ay, miren mis invitados! Pero el más importante, Lucas. ¡Ay! No, no es cierto, los tres son importantes. Los tres para mí son importantes. Honestamente me da muchísimo gusto tenerlos aquí. Muchas gracias por invitarnos. No más que no hay nada para mí, o sea, yo quiero... ¿Cómo no? ¿Te puedes poner una palma? Voy. Está padrísimo. Ya vi varias cosas que voy a comprarme. ¿Verdad que está muy chilo? Sí, está muy padre. Yo no más que yo quiero ir para arriba, yo quiero ver arriba. Eso es lo que te interesa. Eso es lo que te interesa. Él viene y nos va a saber qué opina. Vamos a ver. Faltó café aquí nomás. ¡Ay, no! Un cafecito. No, insisto, obsesionado con el café. Tienes serios problemas con el café. A la otra te tengo una y cafetera aquí. Por favor, aquí. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de esta semana. Gracias por acompañarme en esta miniserie de cómo es hacer tu primer negocio. Obviamente, es algo que me ponía muy nerviosa, que me emocionaba y quería que ustedes lo vivieran junto conmigo. Ya les compartí un poquito de la inauguración. Ya oficialmente, Soya Los Ríos Boutique es una realidad. Ya está abierta para ustedes. El horario que va a tener es de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Está aquí ubicado en Culiacán, Sinaloa, en la Plaza Adore. Aquí les voy a dejar escrita la dirección exacta para las alerts hermosas que son de Culiacán. Aquí les dejo la dirección. Y si tienen alguna duda, todo lo relacionado a la boutique va a estar en el Instagram, que también les voy a dejar en pantalla. Recuerden que ya nos pueden seguir. De todos modos, les dejo aquí en la cajita de información el link directo. Muchísimas gracias por todo. Gracias por hacer realidad este sueño. Mi hermano también les agradece. Aquí está en cámara. Y gracias a todas las personas involucradas. Neta, estoy muy, muy feliz. Pero ahora sí, volvemos a la normalidad. Y bienvenidos a Soya Los Ríos Boutique. ¡Nos vemos pronto! Bye! ¡Gracias!